Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tu te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, tranquila bebe aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tú me guayas, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue, esta yo muero, el prensa, cada vez que grabo siempre por encima ustedes, quieren copiarse mi flow pero es que nadie puede, llevan años robando mis frases, como es que lo hace y no saben que yo nací con todas estas pendejaces, desde el día en que nací ellos tenían la gata puesta, la gorra puesta, la nueva y un peine de respuesta, no apuestes tu vida mejor quédate tranquilo, yo cocorrilo, nobody fucking up the steelo, el príncipe snow white, blanca nieve nieve, el dinero llueve pa mi desde el 9, 9, 9, 7, 9, 6, 9, 5, 9, 4, yo no rompo gato, los mato, gato, los mato, brrr, así que suena la Ingram, my Mercedes Benz, los cristales se blindan, ya fucking with a real good fata, don't batta, the marijuana bones, got mi Gucci and Prada, llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tu te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, tranquila bebe aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tu me guayas, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabajo y para maquinear, ella solamente me pide, que yo la castigue, así que DJ súbelo, que la noche se hizo para vacilar, para las tabajo y para maquinear, ella solamente me pide, que yo la castigue, hey yo Jaime, unos llegan otros se me van, explícale es el plan, y dile que esto no es el Ku Klux Klan, es el Fokus Klan, dando vueltas en una van, ubicando el pan, por el área metropolitana, la disco está full, las foras son full, las frikis se van a full, full con Red Bull, tanto cool muchacha, tu novio si me ve, se agacha, él sabe que yo siempre ando con la cucaracha, el insecto, el origen, la movida, y aquí se sacaron las carteritas, las white discos, las adidas, mami vamos pa la pista, así que llama a tus amigas, que yo caigo donde sea, con el combo de los niggas, a good looking fella, como de novela, la cuesta es banco paralela, dicen que ocupe la mami, deja susurrarte al oído, solo un segundo, que tu conmigo puedes contra el mundo, brrrr. Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo, demasiado humo, mucho botelleo, esta noche vamos a matarnos en la raya, tu te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo, blanquila bebe aquí no va a haber pistoleo, yo me voy a fuego mami si tu me guayas, así que dj su pelo, que en la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue, así que dj su pelo, que en la noche se hizo para vacilar, para las tabagos y para maquinear, ella solamente me pide que yo la castigue. El Príncipe, Little Wizard, Elio, DJ L, Houdini, El Mueca, los mejores que han tocado el negocio, que te puedo decir, así somos, así nacimos, los vuelos Inc.